Japón afronta el riesgo de un auténtico desastre nuclear, lo ha reconocido el propio gobierno hoy en una rueda de prensa. También ha dicho que teme que se pueda producir una nueva explosión en uno de los reactores, lo mismo que ocurrió ayer en la central de Fukushima, central que se encuentra a 250 kilómetros de Tokio. Ha habido ya también 200.000 evacuados y al menos, según dice la agencia local Kyodo, tres personas hospitalizadas. La policía habla de 10.000 huertos en el noreste del país, la zona más devastada por el tsunami. Allí dos millones de hogares siguen sin luz eléctrica y se enfrentan a una dura noche con temperaturas muy bajas. Mientras, el temor a nuevas réplicas ha hecho que muchos japoneses se acerquen a los supermercados para hacer acopio de agua y alimentos, desabasteciendo muchos comercios. Son unas de las últimas imágenes del tsunami que sufrió el norte de Japón hace dos días. En la ciudad de Miyako, las enormes olas destrozaron todo lo que encontraron a su paso. Decenas de coches, casas y barcos arrastrados por la fuerza del agua que dejó la zona completamente anegada. Los japoneses aún tratan de asimilar la devastación provocada por el tsunami. Es como de pesadilla. Tengo que pellizcarme para comprobar que no estoy soñando o viendo una película de terror, relata Ichiro. Contemplan desolados sus casas y ciudades arrasadas. A muchos, la ola les ha quitado todo lo que tenían. Un auténtico desastre. Todo ha quedado hecho trizas. Es triste, doloroso, terrible, se lamentan. Es difícil imaginar siquiera el alcance real de la tragedia. Estamos preparados para los terremotos, pero cuando además hay agua de por medio, la historia cambia radicalmente, nos cuentan cerca del epicentro. Miles de personas siguen en los refugios de emergencia con miedo a las constantes réplicas y se preparan ante posibles nuevas alertas de tsunami. Las estanterías de los supermercados se están quedando vacías y el agua potable empieza a escasear. Y peor todavía, lo tienen en las zonas que han quedado incomunicadas. En una de ellas, en Minamisambriku, el pueblo engullido por la marea que se ha convertido en símbolo de la tragedia, sigue sin haber noticias de sus 10.000 desaparecidos. Los más afortunados empiezan a buscar lo que se haya podido salvar de entre los escombros para intentar rehacer su vida. Aunque se preguntan, como este hombre, si habrá quien les ayude a reconstruirla y salir adelante.